Música Cada día te veo caminando Con mi mi parda y mi lentes de color Me cautivas con esos movimientos De cadera, cintura y algo más Pero con tus botas me buscas pa' bailar Mueves tan bonito que veo que vas a volar Música Poco a poco siguiendo las versiones Me deslizas bailando a todo lugar Y tus botas me llevan paso a paso Porque te miro y me quiero desmayar Las botas que tú usas no son pa' caminar Sé que las hicieron solamente pa' bailar Música Cada día te veo caminando Con mi mi parda y mi lentes de color Música Me cautivas con esos movimientos Música De cadera, cintura y algo más Música Música Pero con tus botas me buscas pa' bailar Música Música Poco a poco siguiendo las versiones Música Sé que las hicieron solamente pa' bailar Música 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 Música